Halloween, Halloween En la oscuridad Halloween, Halloween Hay monstruosidad Halloween, Halloween Historia de miedo Terrible, terrible Te intrigará La bruja viendrá Y despiertará Vampiros malditos Esqueleto, esqueleto Los diablitos Los diablitos Halloween, Halloween Truco trato Halloween, Halloween De gozo barato Halloween, Halloween Así espantoso Terrible, terrible Te embrujará Fantasmas viendrán Y se unirán Vampiros malditos Calavera, calavera Mete miedo Mete miedo Shadow, smiling, pumpkins And you're lost to us Oh, us Dead and happy, master Walking among us Para nosotros Halloween, Halloween En la oscuridad Halloween, Halloween Hay monstruosidad Halloween, Halloween Así espantoso Terrible, terrible Te embrujará Fantasmas viendrán Y se unirán Vampiros malditos Calavera, calavera Me tembieron Me tembieron Me tembieron Halloween, Halloween Halloween, Halloween Trunco trato Halloween, Halloween Halloween, Halloween Terrible, terrible Halloween, Halloween Halloween, Halloween ¡Suscríbete!